Los guerreros de Oaxaca recuperan la tercera posición de la zona sur después de derrotar en 10 entradas a unos olmecas de Tabasco que parece no podrán recuperarse de esta caída. El encuentro lo abrieron Daniel Guerrero por los visitantes y Edward Valdés por los locales, trabajando de buena forma el último, quien dejó el partido ganado después de 6 entradas completas. 1 por 0 se fueron arriba los olmecas desde el primer capítulo, cuando José Castillo mandó al plato a Luis Durango. Las entradas transcurrieron, sin daño alguno para los serpentineros, hasta la parte alta del séptimo inning, cuando los bélicos emparejaron los cartones a uno gracias al elevado de sacrificio de Jaime Brenna, quien mandó a la registradora a Alan Sánchez. Habiendo transcurrido las 9 entradas con el 1-1 en la pizarra, Guerreros y Olmecas tuvieron que jugar una entrada extra, en la que los bélicos se fueron arriba con cuadrangular solitario de Giancarlo Angulo y sencillo productor de Mike Jacobs. Con el 3-1 en contra, llegaron a cerrar el décimo episodio los tabasqueños, quienes pusieron a un corredor en los senderos, pero no pudieron hacer más daño a los disparos de Manny Corpas, quien terminó ganando el partido con dos entradas completas. Con la victoria bélica de 3-1, la novena oaxaqueña vuelve a la tercera posición gracias a la caída de los piratas, quienes ahora se encuentran a medio juego de distancia. Desde hoy los guerreros de Oaxaca se alistan para enfrentar a los pericos de Puebla en serie de dos juegos para terminar la temporada regular, donde aún se mantienen con vida pericos, delfines y olmecas, pero muy probablemente este día quede eliminado alguno de estos tres equipos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.